Así es, efectivamente el día de ayer nos juntamos nuevamente al CCE para ver la agenda, los 22 puntos que se tienen ahí agendados, propuestos y la intención es darle el seguimiento precisamente con todas las secretarías involucradas en este tema. Estamos convocados para el día 25 de febrero en la Ciudad de México a las 6 de la tarde, vamos a estar por allá y la intención es esa, ir poniéndole a los proyectos fecha, a los alcanzables, a los prioritarios y empezar a trabajar en ese sentido para buscar un resultado y es lo que queremos, es darle el seguimiento adecuado debido a tener éxito y sobre todo que esta ciudad avance, siga caminando y sobre todo concientizar de los grandes rezagos que tenemos aquí. Queremos es el centro de convenciones que no se detenga, que no se otra vez pase lo que ha pasado en los últimos años y que esto continúe con los recursos necesarios para poder terminarlo en tiempo y forma para el año que entra y también el centro histórico de la ciudad es un proyecto que ya está caminando, que ya se ejercieron los primeros 50 millones de pesos y bueno, lo que queremos es precisamente darle ese tema. Hay temas que con simplemente tener una voluntad política como el peaje del puente de Zaragoza que estamos buscando traer, se acaba, tengo entendido, este año la concesión, entonces lo que queremos es que se le otorgue a un fideicomiso y ese fideicomiso buscar que sea administrado por la parte empresarial y también el municipio para obras etiquetadas directamente igual Capufe. Ahorita yo he entendido que recibimos el 25% de los ingresos de los cuales ese 25% se deposita en Chihuahua y ese Chihuahua se nos viene depositando la mitad de ese recurso, entonces pues creo que Juárez es el que requiere, Juárez los genera y bueno, pues aquí es donde estamos buscando que son los actores. Habló también el secretario de Energía de la conectividad del proyecto ya para empezar a tener acceso a la energía más barata del Estados Unidos y bueno, pues es donde vamos a enfocarnos para, que son proyectos que creo que pueden ser muy rápidos, alcanzables y enfocarnos y ser realistas, de verdad, que es lo que podemos hacer de inmediato y los otros, bueno, no dejarlos, pero sí darles un seguimiento y irles poniendo fecha, si es para el año que entra, empezar y sobre todo pues que se les asignen recursos dentro de los presupuestos federales para todas estas obras que se quedaron fuera. Correcto.